Lectura del Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 35. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 caminando pero ellos lo apremieron diciendo quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída y entró para quedarse con ellos sentado a la mesa con ellos tomó el pan pronunció la bendición lo compartió y se lo iba dando a ellos se les abrieron los ojos y lo conocieron pero él desapareció de su vista y se dijeron uno al otro no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras y levantándose en aquel momento se volvieron a jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros que estaban diciendo era verdad ha resucitado el señor y se ha aparecido a simón y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían conocido al partir el pan palabra de dios gloria a ti señor jesús